Música 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 ¡Qué bien! 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 Quería acompañar a este maravilloso barriachi que es latino de México de 25 años que se han presentado y, bueno, ya se me va a fronquitos de hoy a dos o tres o cuatro días de 17 ya se me va a fronquitos ¡Ah! ¡Sólo no he hecho uno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué doce con dos litros! ¡Qué mal ha conseguido! ¡Me lleno de caliente! ¡Es que es el calcote! Bueno, seguidamente hablé a Paul aunque como dicen ellos, yo no tomo un pero no lo tomo porque piso una chava de cerveza en el coca pues voy a pintar con mucho pañito como la chica de... ¿Cuándo vais a hacer todo? Y entonces, si se lo puede hacer, ¡a la que pelea! ¡Aplausos! 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 ¡Ven, adiós! ¡Aplausos! 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 ¿Qué cosa, Marita? Pues, casi, casi todo. ¿Os más más malas, Marita? No, pues, ¿cómo se hace así de ser? Todo. Todo. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! No, la fiesta, mi casa, 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 mi ¡Gracias! ¡Gracias!